El otro día pensaba en la temática de vuestra boda, qué tan coherente es con vuestra forma de vivir y ver las cosas. ¿Cómo sería la vida si fuese una película? Hoy, sin alfombra roja, pero con algo parecido, es el estreno de vuestra película, con los personajes más importantes de vuestra vida a un lado y al otro del pasillo, en esta magnífica finca que nada tiene que envidiar al Teatro Kodak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!